Música It's the amor I wanna hear a grito, come on now It's the amor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. All the Tejano fans, let me hear a grito raza Y aunque todo vea con cura, se te dejo Dejado hace tiempo, el mar que llegó el momento Vuelve, tú tenías mucha razón Y hago un brazo al corazón Y me acuerdo, voy a volver Y yo voy a volver, voy a volver Let me hear you sing it. Oh! Sing it up. My heart was broken Come on, don't be shy Llegaría hasta donde estés Yo te perder, yo te perder Quiero volver, volver Volver Un grito raza Un grito La sangre Un grito La carne Ensí El diagnóstico Cu